con el permiso de con el permiso de la mesa directiva. Buenas tardes a todos familia, familia taxista, familia transportista. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. Hablan nuestros compañeros y compañeras de la primera, la segunda, la tercera, se refieren a iniciativa, pero no son velocidades de auto y tampoco son competencia para llegar al primer lugar. Aquí debe de prevalecer la lógica legislativa, la ética política de cada grupo parlamentario, porque es nuestra labor como diputadas y diputados conocer en profundidad la problemática que envuelve cada una de las iniciativas propuestas en el pleno. En este caso, personalmente, he tenido muchas conversaciones con diferentes miembros de la familia taxista, ustedes lo saben, principalmente de solidaridad, así como de otros concesionarios de transporte de nuestro estado, en las que me han hecho saber la difícil situación que viven muchas familias tras la muerte del concesionario de una licencia de transporte. La concesión, en la gran mayoría de las ocasiones se convierte en el único ingreso fijo de muchas familias sobre el que construyen el presente, pero principalmente construyen su futuro. Cuando se produce el fallecimiento del concesionario y la concesión debe de retornar al estado, estamos dejando desamparada a toda una familia que en su peor momento, en el momento de sufrimiento que supone la muerte de un ser querido, debe de preocuparse también por cómo afrontar el difícil día a día sin contar con los ingresos de lo que se había convertido en el negocio familiar, en el que habían invertido y en el que habían depositado la tranquilidad económica de su familia. Es momento de darles tranquilidad a todas esas familias concesionarias que han depositado en esa actividad del futuro de sus familias. Cabe señalar también que la presente iniciativa de ley, sin duda alguna, tendrá un impacto positivo para los concesionarios del transporte público, pero también para las y los operadores de este servicio, quienes han hecho de esta actividad su modo de vivir y constituya su fuente de ingresos familiares. Es momento de entender que la concesión significa mucho más que un papel que permite realizar una actividad económica en nuestro estado, sino que se convierte en la forma de vida, en el sustento económico y en el futuro de muchas familias trabajadoras que no pueden verse en la calle sin ingresos y sin futuro por la muerte del concesionario principal. Es momento de devolverles la confianza que en su momento depositaron en muchos de nosotros. Es momento de cumplir con nuestra obligación de garantizar el bienestar y el futuro de las familias quintanarroenses. Esto es para ustedes. Es cuanto.